hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título por lo que tengo aquí es que les traigo una breve descripción o una mini reseña de esta fragancia que está catalogada como body splash una loción corporal para dama que contiene 140 mililitros esta fragancia pues ya tiene ratito que salió en el catálogo de arabella no la había adquirido se llama pink gold me parece que no van muchas campañas realmente que que pues han aparecido esta viene así en un frasquito plástico sólo la recubre también un plástico decorado como se puede apreciar con unas florecitas en tonos rosas está muy bonito el diseño trae aquí las letras en color dorado donde nos menciona gold para hacer referencia a su palabra y también este son de las que se pueden abrir por esta parte cuando me llegó no me llegó con ningún plástico de protección lo que me hubiera gustado para que pues saber que no se adulteró la fragancia y también pues su tapita es plástica su atomizador de igual manera tiene una excelente salida el color es un poquito como color durazno no contiene lo que es glitter y su precio regular es de 140 pesos el cual pues yo no la compraría a tal precio porque porque hay fragancias de supermercado que tienen un costo menor tienen mayor contenido y también tienen una gama infinita de aromas y de notitas entonces está yo la adquirí en 70 pesos que es el precio regular solamente que hay pues nos exageran para que digan guau qué ofertota y pues vamos ahora sí a mencionar en cuanto a sus notitas en cuanto a lo que es la salida es un aroma que me gustó en cuanto a su salida sí lo disfruté se siente floral dulcecito ahí está súper presente las notitas de un floral blanco entre peonia también el neroli las rosas se destaca una mini ligerita nota como de flor de naranjo pero lo que me llamó la atención es su nota de miel ya que sí sí se percibe desde inicio hasta salida pero también déjenme les digo que no la volvería a comprar porque es una fragancia que es muy pobre realmente desde digamos lo que viene siendo la proyección la longevidad son mega mega pobres de hecho casi nulas y por esa razón yo no volvería a comprar esta fragancia esta fragancia esta fragancia yo la imagino como estos vídeos cortos que de repente subimos o compartimos un shorts así que se bajo súper rápido que ya cuando acuerdas pues ya se terminó porque no en cuanto a mí en lo personal no me duró casi nada fue mi decepción aunque el aroma es muy rico en sus notitas de corazón se perciben las notas de la rosa ya más acentuadas y yo me imagino no sea si esta fragancia de verdad que es rica pero en lo poco que dura que es muy poquito pero en sus notitas de corazón hasta su secado también que es donde pues ya prácticamente no tiene digamos evolución sino que es el mismo aroma y me imagino unas rosas o unos pétalos de rosas así como que con miel no azúcar con miel así escarchada como en una cita romántica como una fragancia muy tierna muy sensual pero sin llegar a ser súper seductora porque no es un aroma mega intenso es una fragancia como que te inspira ternura ese toque de rosas pues se me asemeja mucho a un talco realmente a un talco que usaba antes mi abuelita es un aroma a rosas atalcado con ese toque de miel y ya se acabó no es una fragancia estridente no es una fragancia en palagosa yo la usaría solamente como en primavera y otoño pero en verano como que no o sea realmente se me si de por si así se me fue súper rápido en invierno pues mucho menos o sea ni la vas a sentir para atomizar la la primera vez como les menciono si me encantó pero ya después como que no se se apagó de hecho ahorita ya sólo me quedó el aroma así súper ligerito de las rosas como a mieladas el toque del almizcle y del sándalo pues vendrían a fijar estas notas pero el sándalo es imperceptible realmente ni se siente que esté ahí presente es una fragancia que yo creo que puede utilizar hasta una niña de tres años cuatro años le puedes poner ahí en su ropita y lo que me gustó también es que de esta fragancia fue su este bajas notas de alcohol porque hay algunas de arabela que o sea exageran esa parece que te estás atomizando alcohol pero esta no está realmente se siente súper poquito de hecho ni casi ni se siente en las notitas de alcohol pero me hubiera gustado que si durara un poquito más y por eso yo creo que pues si fue de una ligera decepción no digo mega mega decepción fue una ligera decepción en cuanto a la duración pero si a ustedes les duró más realmente las felicito porque a mí no me duró casi nada no sé si sea mi ph puede influir bastante y también pues depende qué nota nos fije más déjamelo saber ahí en los comentarios a ti qué tal te gustó te funcionó no te gustó cuánto te duró o si también te decepcionó como a mí y pues definitivamente esta fragancia pues sería de las que yo no volvería a comprar la notita de bergamota es súper flua realmente también casi no se percibe es más rosas y miel o sea es más rosas y miel y un ligero toquecito de notitas de flor de naranjo como pues describiendo lo que es el floral blanco y de esta fragancia pues yo creo que ya para olfatos super super este intensificados que nos gustan los aromas potentes pues si lo sentimos así como que muy ligero muy suave muy light muy pobre pero para olfatos sensibles pudiera ser que les guste para quienes van iniciando en este mundo la perfumería y que pues les gustan los aromas así ligeritos suavecitos que no les gustan las notas escandalosas dulces muy potentes pues esta fragancia yo creo que les va a caer súper bien ahí donde me refiero a que pues lo que a algunos no nos gusta pues a otras puede ser este un tesoro verdad y pues yo creo que esta la pueden utilizar a cualquier hora del día pero definitivamente es más como también yo la veo como más para en la noche para cuando te sales de bañar te la atomizas y ya te vas a dormir y hueles rico así a talquito y al otro día de la mañana despiertas y sigue ese aroma ahí en tu piel porque si dura más en lo que es en la noche que en el día y pues ahora si hermosuras espero que les haya gustado este mini mini videito esta mini descripción no olviden dejarme ahí en los comentarios qué tal les salió esta fragancia a ustedes si les gustó o no les gustó o si le encuentran algún parecido con alguna otra de diseñador ya que pues por ahí muchas de las fragancias de catálogo se inspiran otra en la tendencia de alguna de diseñador pero pues lógico que con sus notas más este light por decirlo así y pues no olviden dejarme su pulgarcito arriba suscribirse si aún no lo han hecho activen la campanita de notificaciones y también déjenme saber ahí en los comentarios si desean alguna otra reseñita les voy a estar dejando la cajita de información de igual manera los links de algunos videitos que pudieran interesarles y el link de la lista de reproducción de reseñas de fragancias ya que por ahí hay varias las tengo en digamos clasificadas tanto como para depende del catálogo o en general así que nos vemos hasta el próximo vídeo no olviden pasar me cuidan bye bye no